Bueno, pues Juan Juárez es un aficionado del Toledo, es un toledano y un apasionado del fútbol y bueno, pues un gestor que viene a ayudar a devolver el Toledo a Toledo, a los toledanos y a la división en la que tiene que estar. Pues lo que ya conocía, un club grandioso, espectacular, una ciudad estupenda y unos toledanos maravillosos que sufren y disfrutan y les encanta este club. Como presidente, pues todo lo que sea la labor de representación del club fundamentalmente y después todo el empuje corporativo que necesita el proyecto deportivo. No lo creo, estoy segurísimo que es así, el Toledo es una gran ciudad, son una gente magnífica y el club como tal es espectacular. Tiene que estar mucho más arriba que donde ha estado siempre. Las cosas más bonitas fueron cuando estuvimos en esos ascensos, Valladolid yo creo que no se acuerda de ello, son esas fechas, el 93, el 98 son los más bonitos. Pero bueno, yo creo que en general todo, bajar y ver el club y ver el estadio y ver a los jugadores, pues eso es muy bonito, ilusiona y es parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nosotros mismos. Estoy convencido de que tiene esa ilusión. Bueno, esto por lo que sea, pues ha pasado, no tenía que haber pasado y tenemos que estar donde hay que estar. Y esto es volver a apasionarnos, a pelear, a trabajar, a disfrutar. El Toledo somos todos. Hemos crecido pequeñitos, hemos venido a ver al fútbol, al equipo y seguimos en ello y tenemos que tener la ilusión de estar donde tiene que estar el Toledo e incluso soñar más, es decir, hay que ser ambiciosos y disfrutar y quererlo más. Entonces, bueno, pues vamos a ese esfuerzo y a ese trabajo y a esa lucha. Gracias. 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 Gracias.